El insoportable a Juan Sebastián Verón Gracias Estudios, es uno de los jugadores que mejor jugó en la Copa del Mundo, Francia 98 Es argentino, está entre nosotros el señor Juan Sebastián Verón ¿Cómo andás? Digo es argentino porque como te vas tanto para Europa ¿A qué le atiende el pedicuro acá? Perdón, vengo a pedir turno para el pedicuro ¿Con quién tengo que...? Perdón Uh, ¿otra vez? ¿Cómo otra vez? Yo que me quería olvidar del caso mundial y otra vez que me hable la cara ¿Cómo olvidar del caso mundial? Se me quedó en la historia Sí, es que claro, está bien que quede en la historia No, escúcheme Pues sí, para otro lado, sí Claro No estoy obligando a nadie a que... Nadie se... eso ¿Eh? Gracias ¿Estás malevo? ¿Por qué estás malevo? No, pero te estoy diciendo bien Porque empiezo a decir las cosas una tras otra No, no, ninguna En la cancha, malevo, ¿eh? ¿Afuera? Muy amable Con una mano Muy amable Hablemos del desempeño de Argentina en la última Copa del Mundo Buah El desempeño... De cómo es como amigo Hay que salir al amigo, basta Y cosas positivas y negativas ¿Cuáles fueron las positivas, por ejemplo? Ah, las positivas ¿Cuál fue la positiva? ¿En el plural? ¿En el plural? ¿Alguna? ¿Una sola? ¿Cuántas cosas positivas? Un montón de cosas positivas Un gran grupo humano Sí, aparte de eso, es contínuos Bueno, juntense para Navidad En vez para el fútbol No, basta Un poco sencillo Yo empiezo Claro, estamos con el quidino Una curiosidad Con pasarela Que es tan rígido Sí Estas cosas ¿Qué her茶? Clarito ¿Qué her茶? ¿Estas cadenas ¿Qué tienes? Estas cositas de raro ¿De raro? ¿Por qué son algo raro? No es raro Mucha concentración ahí en el hospital Rivadavia, dice que estaban allá, Rivadavia, en la letra. En esa letra, hospital, era una concentración. El otro jode con que hay que cortarse el pelo. Yo, si soy técnico, hago, te hago crecer el pelo. ¿Por qué? Si la cabecea, le patina la pelota en la cabeza. ¿Cómo le va a patinar? No te patea fuerte, nada más. ¿Le parece poco? No, 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 no se pegue, no se pegue. Por favor, no te pongas a la altura. ¿Qué te pone margarina en la cabeza? ¿Cómo se va a poner margarina? ¿Qué te pone margarina en la cabeza? ¿Sos un patito, la pelota? Es un profesional. Hagamos una pequeña autocrítica. ¿Cómo jugó la brujita Verón? No, pienso de... ¿Cómo se puso serio? No, ¿qué es la pregunta seria? Claro, me destaco por eso. Estar entre los 16 mejores del mundial, pienso... Desgraciadamente, estaba entre los 11. Si hubiera sido entre los 16. Sentado, tomando un mate. Pero tuvimos la desgracia que estuviste entre los 11. ¿Cómo la desgracia? ¿Cómo la desgracia? ¿Qué pasaba? ¿Jugaba con la mochila encima? ¿No, qué mochila? Llevaba las pelotas, la mochilería. Yo no sé si porque sos pelado te pones esa venda acá. Esa que se pone acá como para llamar la atención. Como si no llamara la atención con esa cabeza de nabo. No, 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 no. Cabeza chota, que no sé qué querés decirle. Ya no sabés qué hacés, salí con el culo al aire en la propaganda. Pelado en la cancha, con esa venda acá. Corré, lo único que queremos es que corras. No, no, basta, basta, no, no lo podemos. Basta así, producción. Como jugador de fútbol, ¿cuál es tu estilo? Por ejemplo, un estilo Valderrama, por ejemplo... ¿Y a vos qué te parece? Un estilo más ardil, campeón del mundo. Ahí está. ¿Un estilo ardil es el tuyo? No sé, nunca lo he visto, ardil. Sí, ardil es, pero ardil es de hoy. Con 40 pico de años. ¿Un ardil es de ahora? ¿Dónde cuando corría la cancha de verdad, de arriba a abajo? Ponete serio, de verdad. Si no le haces cagar a pedo, ponete serio. ¿Estás serio? No, 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 no. Si esto lo hubieras puesto para marcar al negro Davis, ese que te volvió loco. ¡Una pesadilla, vos, hijo de puta! ¡Y ahora, te haces el malo! ¡En la cancha te hubieras hecho el malo! Yo, si hubiera estado ahí, como argentino. Por eso los cupos, no sé. No los dejo pasar los holandeses. Cabeceaban, tocaban de un lado para el otro. ¡Eran genios! No tendrías que haber escupido un moco de acá, con un pozo. ¿Vas al Parma y te compraron en 20 millones de dólares? ¿Puede ser? Sí. Mirá si hubieras jugado bien. ¡No! ¡Si te se cuenta, te diría! ¿Por qué uno jugaba bien, se cuesta Palenque en una vez? ¡Sinuncio! No, no, yo no voy a decirlo. Claro, déjalo, déjalo. Bueno, ¿qué se siente? No quiero amargarte. No quiero ser lo que nos hicieron ustedes a nosotros. Que nos amargaron a todos. No quiero amargarte el día. ¿Qué se siente valer 20 millones de dólares? Nada. Nada. No se siente nada. ¿Cómo va? Y a ver, vamos a distribuirlo. ¿Qué sería? Por ejemplo, ¿cuánto vale la cabeza? A ver, dale. La cabeza en cero. ¿La pierna derecha cuánto? ¿Cuánto vale? Cinco palos. La pierna derecha, izquierda, que mucho al pedo la tiene. No, ¿cómo es que? 20 pesos. ¿Qué tiene para apoyar, nada más? En eso tiene razón. ¿Y cómo llegamos a lo más? El culito, 10. Yo ese culito, para mí, son la mitad y son 10 palos. ¿Qué más vale es el culito? Sí. ¿Y las bolas? Después del partido con Holanda, un chumpetín. A ver, dale, a ver, dale. No, no, no. A ver, que te gusta mostrarte. No, no, miren lo que es este. Tengo un paquete de papas fritas. No, basta. Dale, silencio. Silencio. Tengo un papas fritas, me mostré. Basta. No, no, chicos, estamos teniendo en serio. No, no, no. Bueno, después de esto, contártelo para Chisito, no para papas fritas. Bueno, Brujita, una vez más, mil gracias. Gracias, gracias igual por los momentos que nos han hecho pasar tan felices en el Mundial 98. El saludo es para Marcelo Tinieta. No, Marcelo, no me puedo decir más nada. ¿Por qué? No, no me puedo decir más nada, porque siempre le digo lo mismo. Cabeza un podrido. Sí, un abrazo grande. Que tenga, bueno, buena suerte y no me invitó a jugar al campo. Ah, pensé que al Badajoz ibas a decir. ¿Y después de que ya? No, eso después se puede hablar. Me tengo algo más. Por intermedio de ustedes, yo te dejo todo en tus manos. ¿Al Badajoz? Sí. Sí, sí, a vos te dejo todo en tus manos. Estamos, eh. Gracias, eh. Un placer. Gracias por todo. En serio, te queremos mucho. Que grande. Basta. Grande. Te voy a afajar, eh. Te lo juro que esta vez se paga. Basta. Basta, no se paga. La Brujita, ¿te imaginas en el Badajoz? Sí, no, eh. Dejalo que juegue en el Parma. Si juegue en el Parma, si juegue en el Parma. Si juegue en el Parma, si juegue en el Parma. Lo compran en la próxima temporada. Muy buen tipo. Muy buen jugador de fútbol. Perúal. ¡Anda!